En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman Comieron quesadillas de vampiro con tifias ¿Qué monstruos son? Sí ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué baile? Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? En una jaula de une pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo cantando sin buen son Ciriaca le bailaba tamaño charlestón Y a mí me acongojaba tremendo tortijón ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Sí, son ¿Qué monstruos son? Después el gato loco la luna contempló Ladrando el pobrecito, lumeando se quedó Con rebanadas de aire, murió de indigestión Aquel pobre gatito, murió, murió, murió ¿Qué monstruos son? Sí ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Horrible ¿Qué monstruos son? Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha Morquicia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar Un monstruo ¿Qué monstruos son? En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman Comieron quesadillas de vampiro contipiado ¿Qué monstruos son? Sí ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué baile? Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha Morquicia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¿Qué monstruos son? 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 En una jaula de une pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo cantándose un buen son Ciriaca le bailaba tamaño charlestón Y a mí me acongojaba tremendo tortijón ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos? ¿Qué monstruos son? Sí son ¿Qué monstruos son? Después el gato loco La luna con temor...